Todo aquello que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de un miembro de la familia, se le conoce como violencia intrafamiliar. En San Luis Río Colorado, DIF Municipal cuenta con diferentes programas y acciones en cuanto al cuidado familiar como adulto mayor, mujer, niños, niñas y adolescentes, además de contar con instancias como el Centro de Justicia para Mujeres. Claro que quisiéramos que el 100% de las mujeres que se ven violentadas ocurran, vayan, denuncien en el Centro de Justicia para las Mujeres o en DIF Municipal o la Autoridad Municipal. Del 2021 al 2023 se tuvo un descenso en cuanto a reportes de violencia intrafamiliar, pues de 6.144 denuncias que hubo en 2021, este 2023 San Luis cerró con 4.522, es decir, una diferencia de 1.622 reportes. Donde estamos compartiendo a nivel nacional programas y acciones que lleva el municipio y que serán evaluados y en febrero darán el resultado. El Centro de Justicia Penal para Mujeres fue inaugurado el 28 de febrero de 2023 en el marco del Día Internacional de la Mujer y se ubica a un costado del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxpan C, entre calles 44 y 45. Las mujeres y niñas de San Luis Río Colorado que sufran cualquier tipo de violencia encontrarán atención médica, atención psicológica y legal, además de ser una estancia de refugio provisional para salvaguardar la vida de las mujeres. Midori Becerra, Meganoticias.